...del maestro Sin IVA, representando el Instituto Eduardo Carranza de los Nuestros del Patio Bichadense. Sonido, por favor. Más, un poquito más. Bueno, un saludo muy efusivo para nuestro señor alcalde. Más, un poquito más. Más, mi tierra bolivariana, tu hijo te está cantando al compás de la arparesia. Del bajo cuatro y capachos que hacen una remembranza de nuestro antepasado, de nuestro libertador. Y su gran sueño anhelado dijo que moral y luz era lo necesitado para que la educación llegue al niño y al anciano. Para el rico, para el pobre y todo el campesinado que el maestro de la escuela enseña el abecedario. A leer y escribir para ser buen ciudadano lo hizo Simón Rodríguez con el prócer libertario. Y hoy en este festival quiero dejar remarcado que soy un nuevo valor del folclor venezolano. Y en la palometa de oro se siga consolidando para que el sueño de Bolívar no se quede en el pasado. Que vivan nuestros maestros, nuestros padres y hermanos, que vivan mi Venezuela y la música del llano. Quiero pedir en mi canto como un humilde regalo. Que enseñen en las escuelas como el que se toca el cuatro, como se toca en el arpa, como se toca el capacho. Como se vale un coroco, zapateo y escobillado. Se lo pide Francis López, no lo valora por malo. El coplerito de Apurellanero contramarcado. El coplerito de Apurellanero contramarcado. Apurellanero contramarcado. Vengo cruzando caminos por todo el llano infinito. Llevando mi versación por ciudades y pueblitos. Necesito una escuelita llevar a mi compromiso. Que a través de mi canción yo vuelvo y se lo repito. Quiero que haya educación para que no haya conflictos. Difunda nuestro cualquilor en la práctica y lo escrito para que este festival cada año se ama bonitos. Pero con la condición que no existan favoritos. Que siempre gana el mejor y no elijo del más rico. Que se acabe en preferencia con los hijos de papito. Ese humilde conductor lo hace desde muy chiquito. Inspirado en mi llanura y canto de pajarito. De arrendaje Cristo fue y el propio cardenalito. Al trinar de parolata y en el estero al gallito. Soy discípula de Montoya y el carro de palmarito. Por eso en este momento le pido a mi Jesucristo. A la Santísima Virgen y a Nazareno bendito. Que me ayuden a ganar. Pues como ustedes lo han visto. Merezco el primer lugar. Yo cumplo los requisitos. Y en la palomesta diario. Mi nombre es Pedro Escristo. Si quieren un ganador. Acuanten al copiarito. De esta manera señoras y señores. Se ha finalizado la modalidad de borrecia masculina. Categoría B. Para pasar a la modalidad de maracas. Señoras y señores. Les anuncio a los participantes. Fernando Moreno.